Rubén González Juárez, secretario del municipio en Río Verde, dio a conocer que fue denunciado ante las autoridades competentes el presunto desvío de recursos en el rastro municipal que asciende a más de 800 mil pesos. Hasta el momento son tres personas que fueron despedidas por pérdida de confianza. La denuncia se hizo a través de la sindicatura municipal. El ayuntamiento va en el sentido de, primero, la investigación que se realizó, segundo, el dictamen que emite la Contraloría, tercero, el resultado que tuvo este dictamen y con relación a ello es un procedimiento natural de ley que se da en cuanto al tema de cuando una autoridad se hace de conocimiento de hechos que pueden ser constitutivos del delito, en ese sentido hacerlo del conocimiento de la gente del Ministerio Público. Es un cauce ordinario que se da en este tipo de circunstancias y fueron a través de la sindicatura municipal donde, bueno, este trámite ya se llevó a cabo y, pues bueno, en este momento la indagatoria se encuentra ya a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien al final, bueno, en base a la investigación que realice, pues determinará si efectivamente existen causas que puedan ser constitutivas del delito y en su momento consignar ante la autoridad correspondiente para que se continúe la causa legal también que marque la ley. En este caso es contra quien resulta responsable, toda vez de que en ese sentido se busca que exista, que se aplique la ley y la justicia como debe de ser. Bueno, en este momento existen tres personas, en este caso por pérdida de confianza, que fueron la causa legal por la cual se determinó la separación del cargo. Gracias por ver el video.